Vamos a conversar con Aníbal Toruño, periodista, propietario y director de Radio Darío en León, que denunció el allanamiento ilegal de su casa. Don Aníbal, ¿qué fue lo que sucedió en su casa este 4 de enero? Como a las 3 y 40 pm de la tarde, dos unidades de policías con aproximadamente 10 o 12 agentes de policía y antimotines con técnica canina irrumpieron de manera violenta, quebrando la verja de hierro, dañando la puerta y entraron sin... lo que magnifica o te dice o te explica que no hay ninguna orden judicial para poder hacer el allanamiento en la casa. Procedieron a registrar la casa acá, cuarto por cuarto, y preguntaban cuál era el cuarto de Aníbal Toruño. Este... pues la señora les indicó y básicamente les preguntó que qué andaban haciendo. Les dijo que buscaban droga. Ella le dijo, cuando el perro estaba en el cuarto, que le tenía temor al perro. Y le contestó el que parecía ser el jefe de la patrulla que estaba adentro, que a quien le debería de tener miedo es Aníbal Toruño, que estaba involucrado en narcotráfico. Lo que me parece sumamente peligroso, porque quieren vincularme a un delito muy serio, delicado, y que es un escalamiento, diría yo, en el acercamiento de ello a mi persona, porque por primera vez vinieron a la residencia. Nunca anteriormente, aún con la destrucción de la radio, aún en los momentos más difíciles se habían atrevido a venir acá, a la residencia. Lo que me parece un paso cualitativo, importante, peligroso, intimidante, violatorio de los derechos humanos hacia mi persona. Pues yo hago responsable al gobierno y a Daniel Ortega por la integridad de mis familiares y la mía misma. ¿A qué atribuye usted esta actuación policial? Me parece que es un patrón en el que ellos están persiguiendo. Creo que no es único mi caso. Es un escalamiento que me parece que en términos de medios de comunicación y periodistas, no lo habían tocado, lo habían tocado con gente de la oposición y líderes políticos, pero hasta el día de hoy me parece que a medios de comunicación o gente de medios o periodistas no los habían involucrado en ese proceso de allanar casas, de avasallar de allanamientos en este tipo y en esta forma. ¿Teme usted que con esto traten de implicarlo en una posible acusación formal por este delito? Bueno, mira, el precedente ha sido en la búsqueda de ellos de quererme involucrar. Acordate que me quisieron robar la camioneta, me detuvieron, me violaron todos los derechos humanos, la destrucción de la radio. Hoy el allanamiento, pues de este gobierno podemos separar cualquier cosa. Lo único que nos queda es la denuncia y, una vez más, reafirmar el derecho que tenemos nosotros, los nicaragüenses, de defender la libertad de expresión, el derecho universal. Y eso lo vamos a seguir haciendo a pesar de los riesgos que eso implica. Los organismos de derechos humanos han condenado este allanamiento arbitrario y legal. señalan que usted es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué le demanda usted al Estado de Nicaragua? El Estado de Nicaragua tiene que ser responsable. Tiene que ser responsable de las confiscaciones, destrucciones, ataques a periodistas, a medios de comunicación. Y, por supuesto, si no hoy, si no mañana, van a tener que rendir cuentas de lo que han hecho. Y, por supuesto, que haremos todo lo posible por denunciar ante los derechos humanos, ante los organismos de derechos humanos, medios de comunicación, el abuso, al que estoy siendo sometido constantemente. Es decir, desde la destrucción de la radio para acá, allanamientos, ataques, asedios, es inmenso la cantidad de eventos que están ocurriendo. Me siento decidido a seguir haciendo lo que me gusta, a lo que amo, por lo que respiro, que es hacer la radio que tanto soñó mi padre, hacer el medio, y buscar siempre la ventana y la posibilidad de seguir ejerciendo libertad de expresión a través de poder difundir los noticieros y la noticia. El impacto, porque me parece que hay violencia, que hay odio, que hay, digamos, violación a los derechos humanos y que se aproximen a mi persona, allanando la residencia, me parece que es un paso cualitativo, si lo podríamos llamar importante, peligroso y que hay que denunciarlo. Lo único que tenemos son micrófonos y cámaras, nada más, onda gerciana, más nada. Entonces, debo de cuestionarme profundamente, hacia dónde vamos, cuál es la dirección de este camino, cuál es el destino que Daniel Ortega ha decidido llevarnos. Este es un acto de odio, de fuerza, de agresión, de terror. Es decir, quienes aterrorizan a la nación, al pueblo, a los ciudadanos nicaragüenses, son ellos. Gracias, don Aníbal. Y nos solidarizamos con usted, con su familia y con sus colegas por toda la situación que están viviendo como medio de comunicación y como hombres y mujeres de prensa. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. ¡Gracias!